¿Qué te le he hecho en la noticia? Bien, bueno. Será mi madre diciendo a ver cuándo llego a casa. Son las notificaciones. ¿Qué notificaciones? En el core estamos haciendo un trabajo sobre el medio ambiente y puse las notificaciones de las noticias para ver si hay una noticia relacionada para poder utilizarla. Creo que lo puse ayer y ya llevo 20. Pues es tan desnormal. Ya han muerto un 10 de animales por nuestra culpa. Ya chicas, pero también no solo son animales también son personas. Pues ayer vi en las noticias que ya se han llegado a quemar 900.000 campos de fútbol aproximadamente en Australia y 28 personas han muerto y 1.000 millones de animales también. Ya, pero esto no solo causa muertes. También causa vida donde no debe haberla. Por ejemplo, en Everest. Ahora mismo hay vegetación. ¡Qué frío que hace! ¡Gracias! ¡Gracias!